El estudio de tomografía de retina es una de las herramientas que utilizamos para valoración de todos aquellos pacientes que tienen algún problema en la retina. Desde enfermedades tan frecuentes como los problemas que se generan en la mácula a consecuencia de la diabetes o aquellas enfermedades que se presentan por la edad como la degeneración macular, a situaciones más infrecuentes como la presencia de algunos sangrados o el acúmulo de algunos depósitos que hace que la visión baje. El estudio de tomografía lo que hace es a nivel de la mácula, que es la zona más preciada de la visión, ir realizando cortes por medio de una computadora, lo cual nos permite analizar no sólo la capa más externa de la retina sino todas ellas y analizar la zona específica en donde está la enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!